¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy sean todos, absolutamente todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, señoras y señores, les traigo un top 5 de Call of Duty. Pero, ¿un top 5 de qué? Bueno, anteriormente hice un top 5 de los mejores Call of Duty de toda la historia. Un top 5 de los mejores mapas zombies de Call of Duty de la historia. Y en esta ocasión toca un top 5 de los mejores mapas multijugador de Call of Duty de toda la historia. Antes que nada, quiero mencionar de que hay muchísimos mapas y por ende también hay muchísimos mapas buenos en toda la saga Call of Duty. Así que tuve que sacrificar muchísimos mapas que me parecen buenísimos, pero que no están en este top. Porque me costó demasiado hacer un top 5 de los cuales para mí son los mejores mapas de toda la historia. Así que, sin nada más que decir, vamos a empezar. Uy, casi me trago el micrófono. Empezamos y en el puesto número 5 nos encontramos a Retreat. Este a lo mejor sea una sorpresa para algunos, pero si no han jugado el mapa Retreat de Call of Duty Advanced Warfare, se pierden de uno de los mejores mapas de la franquicia. Este mapa hace que la utilización de los exoesqueletos sea realmente necesaria y me explico. Este mapa contiene una estructura de 3 carriles, pero al añadirle techos, edificios, pasillos y espacios grandes, hace de la experiencia una de las mejores. Puedes encontrarte en un combate mano a mano saliendo de un edificio, sobrevivir, brincar al techo más adelante y encontrarte con un enemigo. Si decides correr, tendrás muchas opciones creando una experiencia distinta y única. Es un mapa mediano con muchas áreas abiertas y se convierte en uno de los favoritos inmediatamente. Pasamos al puesto número 4, señoras y señores, y en el puesto número 4 nos encontramos a Standoff. Para muchos, uno de los mapas mejor balanceados. Y llega a este puesto, señoras y señores, porque este mapa llamado Standoff llegó para Black Ops 2 y cualquier equipo, sin importar el lado, tenía muy poca ventaja. Era uno de los mapas considerados difícil por muchos, si no conocían lo que era, digamos, la dinámica del mapa, en dónde están los respawns y si jugabas a los objetivos, en dónde estaban posicionados. En el puesto número 3, señoras y señores, se encuentra Crash. Crash de Call of Duty 4 Modern Warfare. Sin lugar a dudas, es uno de los mapas más populares y tiene su razón. Tenía muchos edificios que se podían entrar con algunos de ellos con dos pisos. Eso creaba situaciones perfectas para aquellos que querían dar el elemento sorpresa y llevarte desde el otro lado del mapa. También contaba con otro edificio de tres pisos, uno épico para francotiradores. La mayoría de la acción era en el medio del mapa, donde se encontraba un helicóptero todo destruido. Y ambos equipos buscaban la manera de cruzar por los bordes sin ser descubiertos. Y ahora se empieza a poner un poco más interesante la cosa y en el puesto número 2 tenemos a Rost. Rost de Call of Duty Modern Warfare 2 es uno de los mapas más pequeños y el favorito de todos del juego. Este mapa tiene una torre en el medio mientras que espacio amplio a sus alrededores. Un lugar perfecto para combate cerrado y para francotiradores. ¿Cómo olvidar que en este mapa se solucionaban todos los problemas? Siempre en una partida 1 vs 1 se lograban resolver las diferencias. Y llegamos al mejor mapa de todos, el cual para mí, en mi opinión personal, es el mejor mapa de todos. El más mítico y el más sabroso, jugoso, lo que le quieran decir, señoras y señores. En el puesto número 1 tenemos a Nooktown. Nooktown de Black Ops 1. Vamos a decir Nooktown del Black Ops 1 porque es el original, el primero, aunque después haya habido, digamos, remasterizaciones o remakes, como le quieran decir, para los siguientes Black Ops. Así que, señoras y señores, Nooktown de Black Ops 1. Otro de esos mapas épicos de la franquicia y que realmente es un clásico. Uno de los mapas más pequeños y caóticos de todo Call of Duty. Hizo su estreno en el primer Black Ops y luego hizo un comeback como Nooktown 2025 en Black Ops 2 y luego en Black Ops 3 y luego en Black Ops 4. Nooktown es una facilidad de prueba nuclear en el desierto, digamos, de Nevada, que al finalizar la partida explota una bomba nuclear. El mapa se divide en dos residencias con una calle que las cruza en el medio, digamos. Las casas se convertían en el punto principal de campeo, en especial en el segundo piso de cada una de ellas, en la ventanita, digamos, que ahí se ponían todos a recaerse, a tiros y a campear por todo el mapa. Donde francotiradores, digamos, se posicionaban en las ventanas y como estoy diciendo, y eliminaban a todos desde allí, que se podía eliminar a los de la otra casa, a los que se cubrían en los autos, etc. Hasta acá el video de hoy, señoras y señores, espero que les haya gustado. No se olviden de puntuar, comentar y suscribirse al canal para estar enterados de todos los videos que suba próximamente. Antes de terminar el video, quiero volver a repetir que esta es mi opinión personal y que me costó bastante hacerla, digamos, porque tuve que sacrificar un montón de mapas, como Terminal, como Ride, como Overground de Modern Warfare, que no sé. Un montón de mapas tuve que sacrificar, cargamento, así que no sé, señoras y señores. Hay ya que, ay, me estaba olvidando. Tengo que sacrificar un montón, me costó mucho hacer este top, pero espero que les haya gustado. Pueden poner su opinión abajo en los comentarios, si quieren, porque hacen un top 20, un top 20, lo que quieran, ustedes lo ponen en los comentarios. Así que bueno, señoras y señores, ahora sí, espero que les haya gustado. No se olviden de puntuar, comentar y suscribirse al canal para estar enterado de todos los videos que suba próximamente. Yo soy Tomás Pedemonte, me despido, un saludo y hasta la próxima. Chau, chau.